A todos los amigos y a todas las fans que han venido, besitos, y para despedirme, como ha de ser la única cumbia que le compuse a Misiones, donde voy a esperar que ustedes me ayuden con el coro y dice así, tierra colorá, tierra colorá, la llevo hasta en los zapatos, hay la tierra colorá, vamos. Para Misiones y toda su gente, con todo mi corazón, esa cumbia, tierra colorá, la tierra colorá, la llevo hasta en los zapatos, hay la tierra colorá, ¿cómo dice? Tierra colorá, la tierra colorá, la llevo hasta en los zapatos, hay la tierra colorá, qué suerte que tienes tú, haber nacido en Misiones, donde el color de su cielo es el verde de sus regiones. La baña en las cataratas, el Pará en la Uruguay, y así cantará la cura, su poema magistral. Tierra colorá, la tierra colorá, la llevo hasta en los zapatos, hay la tierra colorá, como, tierra colorá, la tierra colorá, la llevo hasta en los zapatos, hay la tierra colorá, como, tierra colorá, la tierra colorá, la llevo hasta en los zapatos, hay la tierra colorá, como, tierra colorá, la tierra colorá, la llevo hasta en los zapatos, hay la tierra colorá, el astro brilla candente, y en todo su restandón, despierta toda su gente, y la llena de sabor, sus ritmos tradicionales, el Pará en la Uruguay, y su poquilla natural, que en todas partes se toca, tierra colorá, la tierra colorá, la llevo hasta en los zapatos, hay la tierra colorá, como, tierra colorá, la tierra colorá, la llevo hasta en los zapatos, hay la tierra colorá, a ver al público, tierra. Tierra colorada Tierra colorada La llevo entre los zapatos Hay la tierra colorada Colorada, colorada Colorada, colorada Bueno señores Y para despedirme Les presento aquí al grupo Gonzalo Bobanita en el cielo Colorada Tierra colorada En el majo Paulo Pérez Tierra colorada En el acordeón Sebastián Tierra colorada En el ruido Trencidia Tierra colorada Amarca de Colombia Te lo pide Hasta la próxima Los quiero Misiones Yo Tierra colorada Tierra colorada Tierra colorada Tierra colorada Tierra colorada El aplauso para Amanda de Colombia Y estos increíbles músicos Y esta canción A la tierra colorada Que me encantó Muchísimas gracias